Más ahora, mis ojos te ven, te olvidas, te había oído, Más ahora, mis ojos te ven, te alabo, te alabo, te alabo, oh Dios, te herraré, Te alabo, te alabo, oh Dios, te herraré, te olvidas, te había oído, Más ahora, mis ojos te ven, te olvidas, te abrí, te alabo, oh Dios, Más ahora, mis ojos te ven, te alabo, te alabo, oh Dios, te alabo, oh Dios, te herraré, Te alabo, oh Dios, te alabo, oh Dios, te herraré, te alabo, oh Dios, te herraré, Te alabo, oh Dios, te alabo, oh Dios, Te alabo, oh Dios, te herraré, te alabo, oh Dios, Más ahora, mis ojos te ven, te olvas, te alabo, oh Dios, te alabo, oh Dios, te alabo, oh Dios, mis ojos se ven. Yo te alabo, te alabo. Vamos, Inglés, y alábanle. Te alabo, te alabo, oh Dios de Israel. Yo te alabo, te alabo. Te alabo, te alabo, mi Dios. Te alabo, oh Dios de Israel. Yo te alabo, te alabo, te alabo, oh Dios de Israel. Yo te alabo, te alabo, te alabo. Yo te alabo, oh Dios de Israel. Yo te alabo, te alabo, te alabo, oh Dios de Israel. Yo 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 te alabo, te alabo, te alabo, oh Dios de Israel. Yo te alabo, te alabo, te alabo, oh Dios de Israel. Yo te alabo, te alabo, te alabo, mi alma. Mi alma se regocija en tu presencia, Señor. Yo te alabo, te alabo, oh Dios de Israel. Yo te alabo, oh Dios de Israel. Aleluya, que bella su presencia, que bella su presencia, hermano, en esta mañana. Aleluya. Si usted siente la presencia del Señor ahí, no se canse de alabarle, no se canse de expresar adoración, de expresarle la alabanza, de expresar todo lo que usted siente por él. Aleluya, Señor oh Dios. Te alabamos, te alabamos, te honramos, te glorificamos. Este ahora y para siempre y por los siglos de los siglos. Eres Dios, serás Dios, Señor oh Dios. Y eres nuestro Dios, mi Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor oh Dios, aleluya. Gloria a la presencia del Señor, aleluya. Gloria al Señor oh Dios. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Gloria a mi Rey, aleluya. Gloria al Señor Dios, aleluya Bendito tú eres Jesús Bendito tú eres Jesús Que nuestra vida, que nuestro corazón Que nuestra alma Señor Dios nunca se canse de adorarte De engrandecer tu santo y bello nombre Porque en momentos como este Señor Dios Es donde sentimos que tú fortaleces nuestros corazones Momentos en tu presencia Señor Dios Son los que anhelamos día a día Señor Dios Para continuar, para seguir Dios de la gloria